Los dirigentes y ellos me manifestaron a seguir en el equipo, pero como ven yo estoy cumpliendo, estoy cumpliendo a pesar de que la disposición del cuerpo técnico es otra cosa, así que están detestidos ustedes que yo estoy haciendo mi trabajo, vengo y cumplo, y eso es todo. ¿Lo ve como una especie de sanción el hecho que lo hayan apartado? Bueno, no lo sé, no lo sé, porque todavía no he llegado a mi sanción. Marcos, ¿cuál es tu situación contractual que has conversado con tu representante? ¿Cuál es la salida que ustedes ven del MLEC? ¿Seguir con el MLEC o en junio buscar otro destino? No, pero es que si tú ves, no estamos jugando y de paso ni siquiera estamos entrenando, hay que buscar una solución para poder agarrar ritmo, que es lo que queremos, y tratar de, bueno, uno está aquí para ayudar al equipo, pero bueno, esas son otras cosas, lo que han dispuesto el cuerpo técnico, pero nosotros tratamos de cumplir. Como ustedes saben, no quiero ser un jugador malcriado, demandar al club, este club ha sido mucho para nosotros y nosotros queremos quedar bien, por eso estoy cumpliendo mi contrato, estoy cumpliendo con lo que me dijeron los dirigentes, estoy viniendo a entrenar, a pesar de que estoy viniendo a entrenar aparte, pero estoy tratando de quedar bien y tratar de cumplir el contrato como se debe de ser, sin problema con nadie, ¿no? Marcos, ¿cuál es la salida que tú ves en esta oportunidad? Marcos, el tema de que negaste entrar al campo de juego, esta situación es verdad, lo dicen los dirigentes, ¿cuál es tu versión, Marcos? Bueno, si ustedes se ponen a ver, analicen contra Independiente qué fue lo que pasó, pónganse a ver quién es que iba a entrar, si ustedes se dan cuenta, nunca estuve en la línea de entrada, así que pueden decir lo que sea, yo lo único que estoy firme, tratando de hacer las cosas bien y no quedar como todos piensan, que uno es un malcriado y etcétera, pero bueno, hay que tratar de... con los hechos se dice todo. Marcos, ¿cuál es la salida que tú ves en esta oportunidad, en esta situación? No, yo solo estoy tratando de cumplir y esperando hasta el último, ¿no?